Para mi pueblo querido, Santa Polonia y sus fiestas patronales Hoy me siento muy contento de regresar a mi pueblo Y a todos yo les prometo que lucharé por lo nuestro Los que nacimos en el pueblo nos sentimos satisfechos Porque todo el mundo viene a disfrutar con lo nuestro Es el día de la patrona y todos aquí reunidos Y como buenos amigos venimos a divertirnos Es el día de la patrona y todos aquí reunidos Y como buenos amigos venimos a divertirnos Santa Polonia en sus fiestas patronales Cuando regreso a mi pueblo yo me siento muy contento Al regresar con mi gente porque este es el pueblo nuestro Y Santa Polonia baila con sus fiestas patronales La gente que nos visita vienen a gastas surreales Es el día de la patrona y todos aquí reunidos Y como buenos amigos venimos a divertirnos Es el día de la patrona y todos aquí reunidos Y como buenos amigos venimos a divertirnos Es el día de la patrona y todos aquí reunidos Y como buenos amigos venimos a divertirnos Es el día de la patrona y todos aquí reunidos Y como buenos amigos venimos a divertirnos Y como buenos amigos venimos a divertirnos Y como buenos amigos venimos a divertirnos